Jajajajajajaja Real G for Life, baby El verdadero movimiento Orientando las nuevas generaciones Llegaron los dementes, muchos narcotráficos en el trópico Real G for Life, el movimiento sigue sólido Bateándoles el culo, aparte bichos que no están en nada En tu cocina está sonando un hijuacuta de verdad Un antico de Puerto Rojo, donde la vibra es otra cosa No se olvidan ni los parties de vigilios ni barbosa Directo de Bayamo, la mafia más poderosa Y el G for life forever En la candela es donde se goza A sala chévere, en este paraíso encuentras todo Semillita de cultura los domingos en los bancholos Y siempre andamos juntos los dementes y los locarios Porque esto es cosa nuestra de barrio Entramos disparando, ya son muchos años demostrando Y la calle sabe quién sigue matando El bandida es activo, la pellaca loca con el chivo Mañana no se sabe pero hoy estamos encendidos La paso chévere, con todas las mami y los títeres Que eres demonia, ya me enteré Te gusta el ejecutismo y sabes que soy tíguere Aquí solo se máquina con los líderes Pa' mi gente de El Barrio Pa' mi gente de Cacerío Pa' mi combo de Cicarío Real G for life forever Pa' mi gente de El Barrio Pa' mi gente de Cacerío Pa' mi combo de Cicarío H.O.P.R. Puñeta te quiero El nieto es miña, criado en BH y V.A. y la vela De niño en la iglesia me robaba toda la ofrenda El Barrio, el Cacerío Eso es lo mío, va a los bright hopper Siempre con los Phillies prendíos En el punto con el combo todos los días en el joseo Soñando con ser grande y corriéndole a los feos De gramo a los Grammy cantando en el Choliceo H.O.P.R. Ser de aquí es mi mayor trofeo Pa' la baby y los títeres Pa' mi gente humilde y mi chévere Un bandido de la calle yo siempre seré O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O Yeah Wow, que cabrón es lo que me he convertido Me sobran razones pa' decir que estoy bendecido Entiendo que me envidian, con seguridad lo digo Si te juro que hay veces que ni yo puedo conmigo Y sigo siendo el mismo, el cantante piqué tú Enrolando por tu pelo adentro de este wu La corriente en persona, yo le voy a dar la luz No me mato mi propio corazón, me vas a matar tú Uf, el bicho tienen que mamarme, ya la tengo, no hay nada que tengan que darme. Ayer me puse a guayar con este piquete, y adivinen que tuve que quitarme. Ella quería vacilar y la bajé pa' PR, la llevé pa'l barrio pa' que tire con el AR. En el Hellcat, una vuelta con un Trap Star. La movie es de verdad, no de Disney ni de Pixar. La llevé pa' mirar mal, a mirar el mal, pa' que fume por to' verlo conmigo adentro del car. En el jet, todo set, por la nube el internet, desayunando en el aire, tostadas y un omelette, yeah. Cabrón, yo salí del barrio, por eso mi música siempre pa'l barrio. Y voy a estar grabando suave, y a verlo con lo bonito que no es niña. Ey, 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 inspirando a los chamaquitos, poniendo a apretar los viejos. Siempre tuve a Dios de cerca, por eso es que llega a un lejos. Veterano y rookie, yo mismo me doy consejos. Yo no soy la cabra, yo soy el conejo, cabrón, el mejor. Roberto Clemente, Albert Pujol. Maradona y Messi en el fútbol, pero soy la nueva estrella. Los contratos a los sugar y lindor, sin dejar de ser el mismo. ¿Por qué? El dinero no te hace, aprendí eso. Conozco un par que están en olla, y no son más a fuego que yo beso. No juzgo a nadie, sé que no debo. Pero ojalá y to'l mundo fuera humilde como bebo. Yo tengo miedo a las alturas, je. Por eso estar tan arriba a veces me asusta. Extraño aquellos días con el adiós en la justa. Ambos llegamos, la vida no es tan injusta. Mi respeto al que José, y siempre se las busca. Los muchachos están activos, así que no te luzcas. Pa' los casatalentos, que otros basboni buscan. Yeah, 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 yeah. Otro como yo en el próximo siglo. Mi nombre va pa' los museos, va pa' los libros. Soy la estrella de mi isla, por eso es que brillo. A mí no me hable con votos pa' agarrar en mi corillo. Gracias una vez más por quererme tanto. Viajando el mundo entero, pero siempre vuelvo pa' mi canto. Todos saben que siempre ustedes que yo les canto. Que sigo siendo el mismo que se sentaba en la falda con abuelo. Que prefiero cantar Gretchen Lalo y Zeke en Coachella. Gracias a Dios cumplí todo lo que soñé en la escuela. Gracias a Dios por poner en mi camino a Jan, a Noa y a Gabriela. Ey, por eso ya yo no pido mucho cuando me acuesto. A Dios que me dé salud, que yo hago el resto. Sí, amén, que yo hago el resto. Ey, porque nadie sabe cuando el sol se va a caer. Quisiera por siempre abrazar a Benito Isabel. Siempre estar pa' ver, ni pa' avisar a él. Aprender, crecer, madurar al envejecer. Tener la confianza, misión de tres. No, 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 que fue Gabriel. Ey, que te bendiga.